El rey de este país le está buscando esposo a su linda hija, la Princesa Rosa. ¿Ah, sí? Y también dice el anuncio que el rey y la princesa pasarán por aquí. Ah, entonces por eso se ha reunido tanta gente aquí. Sucede que el rey está buscando a un hombre valiente para que sea esposo de la Princesa Rosa. ¿En serio? El rey y la princesa pasarán por aquí en cualquier momento. Ah, por eso hay tanta gente, ¿verdad? ¿Te estás burlando de mí, acaso? Por supuesto que no. Pero, Botas, ¿olvidas que soy el hijo de unos campesinos? Mira la ropa que uso. Eso nada importa. Pero, no te burles de mí, por favor. No, lo digo en serio. Eso es imposible, pero soy el hijo de un granjero. Mira mi ropa, mírala. Ay, eso no importa. ¡Es un rebelde! Si fracasan, lo pagarán con la vida. ¡Eliminen a Pero! No, si no lo hacen, ustedes lo pagarán con la horca. Hazme feliz siendo mi reina. ¿Qué dices, hija? No. ¿Qué? Te niegas. Me rechazas. Sí, prefiero morir. ¿Qué prefieres morir? ¿Te convertirás en mi reina? ¿Hija, lo harás? No. Ay, escuché bien. ¿Dijiste que no? No, aunque me muera. ¿No me aceptarás? Hermano, ¿no crees que ya es tiempo de repartir la herencia de nuestro padre? Tienes razón. Nuestro difunto padre dijo que repartiéramos la herencia entre los tres. Pero yo no pienso darle nada a Pedro. Ni yo tampoco. Oye, Daniel, ¿no crees que es tiempo de dividir la herencia de papá? Sí, eso parece. Mi padre dijo que la dividiéramos entre los tres. Pero no creo que sea necesario que lo hagamos con Pierre. No con Pierre, ¿verdad? Lo regalo. ¿Verdad, princesa? Sí. Demuestran el buen gusto de la persona que los envía. Sí, es verdad. Demuestran el buen gusto de mi amo. Y además, el marqués de Carabás, ¿está decidido a destruir a Lucifer, príncipe de los demonios? Sí, así es. Quiero conocerlo lo antes posible. Qué buen gesto ha tenido con nosotros el marqués de Carabás. ¿Verdad, princesa? Sí. Ahora veo que es muy buena persona. Sí, es un hombre muy bueno, su alteza. Escucha, padre. También dijo que él es capaz de derrotar a Lucifer solo para salvarme. ¡Ah! Entonces quiero conocerlo de inmediato. No te preocupes, princesa. Yo me encargaré de él. ¡Dame! Si usted se lo permite, princesa, yo me haré cargo de esto. ¡Toma! Debería darte vergüenza. Te comeré, ratoncito. Sí, cómetelo. ¡Cómetelo pronto! Si te lo comes, no tendremos que matarte. Anda, botita. Es porque yo también tengo hambre. ¡Ah! ¡Nya! ¡Cómeme a mí, no a mí! ¡Ay, ay, ay! Así que se roban mi comida. Pues yo te comeré. Sí, sí, cómetelo. ¡Cómetelo, pero! Y si lo haces, no te haremos nada, pero... Ayúdanos y cómetelo, pero cómete el ratón. ¡Cómeme a mí, pero no a mí, por favor! Ayúdanos y cómetelo. Ayúdanos y cómetelo. Gracias.